Damas y caballeros, Kermit. No hables bonito con esa labia floja, que eso no funciona. Mi nombre es Kendo, cabrón. Con ella, que no hay que saber trabajarla. Damas y caballeros, de la NASA. Que ella adicta el peligro. De la NASA. Sale de noche en la oscuridad. Por eso cuenta conmigo. Cuando se quiere portar mal. Y yo que soy un hecha, papá, pego y lágalo por el pelo. Ella no tiene nieve, deja irse conmigo a fuego. Y yo que soy un hecha, papá, pego y lágalo por el pelo. Ella no tiene nieve, deja irse conmigo a fuego. HP del vuelo, me enredo en su pelo. Y si hay huellas en la luna, límite no está en el cielo. Dile al polluelo, que si se pega, lo demuelo. Todos los cantidades han quedado paralelos. Taré, toda la noche con la gata pega a la pared. Si me agarro la corta, la movie se ve en trasté. Esa gente usando retro y esa modesté. No sé, capón y con las breves. Negra y roja, tu gato no afloja y se enoja. Tiene el palo frondoso y no deshoja. Y yo pensando, quizás no tenga tanto y viva forzando. Pero se le está olvidando que la vida es fuego, trato y calma. Te la saco de tu casa sin que suene la alarma. Si no tienes power, no prometas que el que mucho abarca, poco aprieta. No le hables bonito con esa labia floja, que eso no funciona. Con ella, tiene que saber trabajarla. Ella es adicta al peligro. Sale de noche en la oscuridad. Por eso cuenta conmigo. Cuando se quiere es por tan mal. Y yo que soy un H, pa' me pego y la calo por el pelo. Ella no tiene miedo, déjense conmigo a fuego. Y yo que soy un H, pa' me pego y la calo por el pelo. Ella no tiene miedo, déjense conmigo a fuego. No le hables de amor, que eso a ella no le importa. Ella siempre corre por la de ella y no la soporta. Tiene un chorro de viola, porque la más dura es la callosa. Solo títero encima porque está poderosa. Tiene una mente maliciosa y en todas las redes ella es la más famosa. Yo te hablo sin miedo y eso te gusta. Por eso es que siempre a mí es a quien buscas. Por eso contigo no voy con cuentos. No. Conmigo no pasas aburrimientos. No. No le hables bonito con esa labia floja, que eso no funciona. Ella. Tiene que saber trabajarla. Ella es adicta al peligro. Sale de noche en la oscuridad. Por eso cuenta conmigo. Cuando se quiere es por tan mal. Y yo que soy un H, pa' me pego y la calo por el pelo. Ella no tiene miedo, déjense conmigo a fuego. Y yo que soy un H, pa' me pego y la calo por el pelo. Ella no tiene miedo, déjense conmigo a fuego. Y yo que soy un H, pa' me pego y la calo por el pelo. Y yo que soy un H, pa' me pego y la calo por el pelo. Y yo que soy un H. H, pa' me pego y la calo por el pelo. Y yo que soy un H, pa' me pego y la calo por el pelo. Y yo que soy un H, pa' me pego y la calo por el pelo. Y yo que soy un H, pa' me pego y la calo por el pelo.